Hola mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidos una vez más a su canal de filósofos 777 y vamos a comenzar hablando nada más y nada menos de lo que comprende este desafío petrolero que en una ocasión hizo el capo, recuerdan, Tarek Leysami, donde hizo una falsa promesa y le dijo a todos los venezolanos que iba a repuntar PDVSA, que tal, bueno, hoy, siendo exactamente viernes 19 de febrero ha reconocido que le quedó grande, así es, aunque ha vivido bravos laxos de moderada recuperación la producción de petróleo de la estatal petrolera venezolana pasó a ser la más baja en décadas de hecho pasó a ser la más baja en la historia, ya que es la misma producción, el mismo rango de producción que se tenía en 1936 cuando comenzó ese proceso en otras palabras, la gestión de Tarek Leysami como ministro del petróleo de Maduro ha hundido a PDVSA en la peor crisis de su historia sin embargo, el funcionario solicitado que, también por el delito de NARCO para Áfrico por los Estados Unidos recordemos que hace más o menos un año hizo una promesa imposible de cumplir respecto a las capacidades de la empresa este año PDVSA va a cerrar su producción en millón y medio de barriles de cruda al día es un plan que hicimos junto a los trabajadores dijo el funcionario chavista en una de las plataformas de propaganda del régimen ya un año después la estatal petrolera, que era bandera de Venezuela ha perdido una gran cantidad de numerosos activos bajo el liderazgo de este capo Tarek Leysami y se encuentra en una situación operativa bastante deplorable además, la empresa ha quedado vinculada a un conglomerado de empresas fantasmas que efectúan operaciones ilegales con el petróleo venezolano a todo esto, súmale el descrédito de la estatal petrolera venezolana que ha cultivado durante los 20 años de chavismo madurismo madurismo revolucionario en Venezuela y entonces tendremos como resultado tú lo exprimas y te das cuenta de la cantidad de real que se ha robado esta gente junto con el SAR del petróleo junto con la ineptitud de un presidente que no tiene ni la menor idea de cómo se maneja el país junto con un acuerdo de Archie Singles que lo sigue que no tienen el más mínimo conocimiento de cómo funcionan las leyes de la economía y las finanzas junto con una ministra que a pesar de ser la mujer más fea de este universo la Mona Titi no solamente lo que tiene de fea lo tiene de bruta sino que también no tiene ni la menor idea de cómo funciona la economía mundial cómo se manejan las ecuaciones de inversiones de ingresos de activos etc. y bueno todo es una debacle una cuerda de ignorantes tratando de conducir un ferrocarril que está a punto de salirse de la vía en Venezuela no pasa lo que sí sucede tanto en Guyana como en Surinam donde hay varias petroleras que están interesadas en invertir para extraer petróleo este 2021 estos dos países que acabo de mencionar se han convertido en las nuevas promesas de Suramérica para el mundo entero aunque no tienen la misma cantidad de yacimientos petroleros que tiene Venezuela sí han dado pasos agigantados y pasos certeros que han hecho y han producido que grandes empresas grandes conglomerados económicos hayan abandonado a Venezuela y se hayan ido a invertir en un terreno más seguro como lo ha sido vuelvo y repito Surinam y el caso de Guyana actualmente Maduro cuenta con apoyo político tanto de Rusia como de China Turquía Irán pero ese respaldo es insuficiente para reflotar las capacidades operativas en Venezuela Tarrega el Aysami había afirmado que para este año 2021 el objetivo era convertir la industria petrolera nacional en una entidad poderosa con altos estándares de calidad internacional con la aplicación de la llamada ley antibloqueo el chavismo intentaba devolverle el rol protagónico a PDVSA con esa famosa ley intentaban seducir a nuevos inversionistas internacionales garantizándoles que iba a haber un incremento de potencia en el escenario mundial de petróleo y sobre todo de ponerla al servicio del pueblo la estatal todavía trabaja con unos socios legítimos para mantener su escasa producción pero actualmente para la dictadura chavista les ha amenazado obligarles a esta empresa a extraer más crudos pero no tienen la capacidad para hacerlo les advirtió que a menos que ayuden a aumentar la producción petrolera del país sus contratos para trabajar en Venezuela se le van a cancelar imagínate eso yo voy de socio y esta gente que supuestamente sabe pide mis reales para poder conseguir y pagar y todo lo demás y entonces después me dicen mira yo no sé pero tú tienes que producirme tantos barriles al día pero ya va los equipos están dañados ya van hay personal capacitado no sabemos si estamos haciéndolo bien el personal que usted me dejó aquí en la planta era personal obsoleto personal que ustedes contrataron porque tenían la camisa roja rojita porque iban a las marchas porque gritaban un hacha a veces no se va pero lo verdadero los gerentes y los verdaderos técnicos e ingenieros especialistas en petróleo la mayoría se fueron a Colombia se fueron a México se fueron a otros países a donde eran valorados y donde son valorados nada más Juan Manuel Santos se llevó más de 3.500 ingenieros de PDVSA cuando recién se dio el paro petrolero y en Colombia no están ganando sueldo mínimo es decir 700.800.000 pesos colombianos no están ganando millones de pesos porque se fueron a trabajar nada más y nada menos que con Ecopetrol la empresa más grande de Colombia y están trabajando también con la petrolera de México entonces los presidentes vecinos han aprovechado y se han llevado 10 por aquí 5 por allá 8 por otro lado entonces ¿qué pretenden? que esta gente con un medio croquis o una pequeña una pequeña maqueta de cómo funciona el proceso de de extraer el petróleo y de procesado y sacar el calicuado y todo lo demás ¿ustedes creen que con eso con una clase al estilo cubano por videos de televisión se iba a conseguir el objetivo y la gente iba a seguir marchando con la franquedita roja o a Chávez no se va y esa gente iba a sacar adelante una empresa petrolera que le costó años y que solamente pudo disfrutar de esa época de bonanza donde el petróleo costó 100 dólares cada barril cuando llegara a la realidad a esa realidad que vivió Venezuela en la cuarta donde el país nunca llevó a valer 100 dólares antes entonces imagina lo que hubiese hecho para los Andrés Pérez o hubiese hecho de repente Raúl León o hubiese hecho incluso Rómulo Gallego o cualquier otro presidente democrático de Venezuela si el petróleo hubiese estado a 100 dólares por barril o Marco Pérez Jiménez pensemos un poco como Marco Pérez Jiménez que invirtió en infraestructura en todo el país ¿ustedes se imagina si hubiese disfrutado él la bonanza de 100 dólares por barril hay que echarle pluma ahora estos vinieron agarraron la bonanza se tragaron la bonanza se llevaron los reales así como se llevaron las reservas de oro al Banco Central de Venezuela que no aparecen por ningún lado ¿y dónde están? supuestamente la hija que vende Abon de Chávez fue la que negoció perdió unos cuantos lingotes y de ahí es donde viene el famoso el famoso champú de Abon que la hizo millonaria otros dicen que se encuentra en la isla de Cuba otros dicen que se encuentra en el palacio de los Castro otros dicen que los mandaron para una finca en Varina la finca de la familia de los Chávez en fin perdido se perdió y entonces ahora viene este a prometer Villaje y Castillo yo le dije cuando recién salió esa noticia hace como un año yo les dije que ese tipo lo que iba a prometer pero no iba a cumplir ¿por qué? por lo mismo que les estoy diciendo no tenemos personal adecuado para trabajar no hay ingenieros de verdad de los buenos que se le pueden meter pecho a esta cuestión número uno dos no hay inversión al plan de que volverle a hacer una reestructuración en cuanto a lo mecánico en cuanto al procedimiento industrial hay que cambiar piezas hay que volver a hacerle un mantenimiento profundo en todas sus áreas para que no haya ningún tipo de daño y eso necesita real y eso necesita personal calificado entonces si se tiene real no hay el personal ¿ah? ahí va la cosa bueno ahí les dejo lo que si tenemos claro es que con el cambio actualmente de la administración de Estados Unidos el régimen de Nicolás Maduro está apostando a que Biden acepte a que se levanten las sanciones hacia PDVSA y que permita de una manera clara que se puedan comprar los repuestos y los aditivos que se necesitan para volver a procesar la gasolina el gasoil y todo lo que se necesitaba en el país bien según adelantó Juan González director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el hemisferio occidental esto no está en los planes del gobierno de Biden es decir darle permiso para que vuelvan a activar la empresa PDVSA a nivel internacional y poder cubrir las deficiencias que hay eso supuestamente las sanciones van a seguir yo lo que digo es amanecerá y veremos dejemos que el tiempo pase y que eso nos lleve a la mejor decisión la frase del día para ti es la siguiente si tu plan no funciona te recomiendo que cambies el plan pero por favor no cambies la meta te lo repito si tu plan no funciona cambia el plan pero no cambies la meta ¿por qué? porque para adelante es para allá y el objetivo tuyo es llegar a tu sueño llegar a ese deseo que tú tienes conquistar lo que tú quieres conquistar porque allá te está esperando ese sueño que tuviste hace muchos años y que lo has llevado en tu corazón una y otra vez te sigue esperando entonces si antes no habían condiciones quizás hoy tampoco tenga las condiciones pero quizás dentro de ti ese fuego que va a catarizar que va a prender esas ganas esa inteligencia esa sabiduría quizás te enseña a mostrar los recursos lo que no habías visto para que puedas emprender y alcanzar lo que tú quieres bien ese es mi consejo si sigue siempre hacia la meta cambia el plan pero no la meta y sigue adelante yo sé que este 2021 va a ser un año de bendición y de éxito para ti bien te invito como siempre a suscribirte a este canal si no te has suscrito a darle click a la campanita seleccionar la opción todas te recuerdo que en la caja de comentarios tengo un enlace donde hablo de el concurso para el día de los enamorados donde vamos a ver donde se va a otorgar 80 dólares de premio a los 3 ganadores bien así que ve a ver el video lo único que tienes que hacer es estar suscrito o suscrita comentar los videos y aparte yo les dije que después de ese video compartí la información de que iba a dar dos premios adicionales de 10 dólares a los videos de todo el mes de febrero 2021 al video que quede en primer lugar y allí se van a sacar los dos ganadores del premio de consolación del concurso el premio 1, 2 y 3 van a salir de los 5 videos del día de los enamorados incluyendo el número 6 que es el video de la promoción de ese concurso así que busca busca algún concurso comenta habla dale like para que puedas participar bien si tu comentas pero no haces like no gana si tu haces like pero no comentas no gana porque cuando se revise se va a verificar que hayas dado like y que hayas comentado si no has comentado si has hecho solamente una de las dos lamentablemente no podrás ganar si sales afortunado o afortunada en el sistema de selección bien ahí se las dejo hasta aquí la información un abrazo bendiciones un abrazo